Música Si ayer tuviste un día... ...en la calidad de los vinos va a estar y después los productos que vamos a catar... ...yo lo que quisiera antes de nada es agradecer en primer lugar al CIO... ...por la posibilidad que nos da para poder realizar nuestras catas quizás donde más... ...en segundo lugar, en este caso a la bodega, a la distribución con Tabina y a... ...sobre todo a la bodega Palabín en nombre de Alice... ...y a todos ustedes por vuestra asistencia, muchísimas gracias... ...yo paso ahora la palabra a mi amigo Máximo... ...que bueno, que creo que va a hacer también otra pequeña intervención... ...pero creo que es muy fuerte y a continuación pasamos a... ...muchas gracias. Gracias a todos por venir a esta casa... ...la empresa constatina está destituyendo 35 bodegas italianas en toda Andalucía... ...y nosotros ahora vamos a presentar la bodega Palabín... ...que es una bodega muy importante y muy internacional... ...vamos a aceptar vino de calidad, digamos, extrema... ...porque tenemos una curiosidad... ...un vino Malbec... ...que está prácticamente producido solo... ...in Italia solo en esta zona... ...aquí es venida con nosotros la sommelier directamente esta mañana... ...da Italia... ...da Milano... ...y alice gato... ...y también tenemos... ...el gerente de la ciudad... ...y tenemos... ...una nave... ...en el polígono... ...del Viso... ...en Malaga... ...con 35 bodegas... ...italianas... ...directamente... ...da Italia... ...viene todo el día... ...y también... ...productos alimentarios... ...y nada... ...vamos a disfrutar de esta gata... ...toma la curiosidad que quiere... ...pregunte sin problema... ...gracias por venir... ...sí... ...me presento... ...bueno... ...ya gracias a Máximo... ...mi nombre es elice gato... ...y trabajo... ...en la empresa Palatina... ...soy su llov... ...y más que nada... ...me ocupo de la... ...de tema comercial... ...está en Estados Unidos... ...en Europa... ...y hoy... ...españa... ...no... ...porque vamos a hacer esa... ...esa carta... ...eh... ...pues yo... ...pues yo... ...pues agradezco personalmente... ...por habernos invitado... ...y espero que sea... ...una... ...una carta bastante... ...de tema... ...divertido... ...y que lo paséis bien... ...porque... ...nosotros... ...somos una... ...una familia... ...de viticultores... ...que empezó... ...en 1962... ...su actividad... ...y... ...la filosofía... ...es de... ... difundir... ...la cultura del vino... ...italiano... ...y... ...más que nada... ...de... ...de decir que el vino... ...es un tema... ...social... ...cultural... ...y por eso... ...estamos aquí... ...buenas tardes... ...nos encontramos... ...en Xiomija... ...aquí en la costa... ...del Sol... ...muy cerquita de Marbella... ...con el motivo... ...de una cata... ...pero una cata... ...muy especial... ...han venido expresamente... ...de la Toscana... ...para presentarnos... ...estos vinos... ...estupendo... ...y bueno... ...la cata ha sido... ...muy bonita... ...se nos ha pasado... ...el tiempo rápido... ...y hemos probado... ...unos deliciosos... ...vinos... ...y hemos conocido... ...esta variedad... ...tanto... ...espumoso... ...como blanco... ...sitinto... ...y un reserva... ...que bueno... ...nos ha dejado... ...el paladar... ...pues realmente... ...con esa exquisitez... ...de esos grandes vinos... ...mejor ellos mismos... ...nos lo van a contar... ...porque son los expertos... ...y los que... ...tienen que contarnos... ...pues su... ...característica... ...Máximo... ...que es... ...nuestro amigo... ...un profesional... ...eh... ...lleva muchos años... ...en esta profesión... ...y... ...bueno pues... ...hamos encantado... ...agradecerte... ...esa llamada... ...para venir a... ...asistir a esta carta... ...y poderla transmitir... ...a todos nuestros... ...telespectadores... ...como estás... ...gracias... ...gracias a todos... ...hemos... ...hemos terminado ahora... ...esta carta... ...que ha estado un éxito... ...veramente... ...muy muy especial... ...con las asociaciones... ...fomiliares de Málaga... ...estaban todos... ...muy muy contentos... ...del vino... ...que hemos presentado... ...hoy mismo... ...la verdad que... ...eh... ...vamos a seguir... ...también... ...presentando... ...la bodega... ...de... ...la empresa... ...la Contadina... ...eh... ...estamos... ...haciendo experiencia... ...con todo... ...el mundo de aquí... ...de la Costa del Sol... ...hoy me gustaría... ...que me presentaras... ...que ha venido... ...de Italia... ...y me gustaría... ...rendirle también... ...este homenaje... ...que hable para... ...para toda la Costa... ...para toda España... ...que nos va a ver luego otra vez... ...también de internet... ...para todo el mundo entero... ...y bueno... ...ha hecho una carta... ...preciosa... ...ha explicado... ...muy bien... ...el terreno... ...donde está ubicado... ...muy cerquita de Venecia... ...media hora... ...bueno la verdad... ...que nos ha trasladado... ...con sus palabras... ...ha llegado un momento... ...que nos trasladaba al lugar... ...sentía... ...yo que estaba allí... ...que estaba en el lugar... ...que estaba allí... ...en ese... ...en ese... ...en Benetton... ...en ese lugar... ...con nieve sin nieve... ...da igual... ...pero nos ha transmitido... ...muchísimo... ...de la Toscana... ...¿nos la presenta Máximo? Sí, sí... ...ha llegado esta mañana... ...da Italia... ...con... ...en Málaga... ...entonces... ...directamente... ...da Milano... ...la señorita... ...Alicia Gatto... ...Alicia... ...que es una persona... ...muy muy especial... ...y muy conocidora... ...del vino italiano... ...porque tiene... ...muchísima experiencia... ...sobre el vino italiano... ...Alicia Gatto... ...te agradezco... ...esa carta que has hecho... ...tan estupenda... ...y una mujer sommelier... ...cada vez hay más... ...menos mal... ...que se va igualando la cosa... ...pero ha sido precioso... ...como has explicado... ...sobre todo... ...le has puesto mucho cariño... ...eh... ...hemos visto... ...como has transmitido... ...la zona... ...la zona en la que está... ...la bodega... ...que están los viñedos... ...los terrenos... ...le has puesto mucho énfasis... ...y veíamos ahí... ...puesto tu corazón... ...tu alma... ...y todo... ...¿qué tal, cómo estás? Hola... ...y bueno... ...muchas gracias... ...ante que nada... ...por vuestra invitación aquí... ...y bueno... ...realmente... ...estuve muy emocionada... ...durante esta presentación... ...y espero que... ...de verdad... ...que habéis disfrutado... ...este momento... ...sí... ...la verdad es que... ...nosotros somos una... ...digamos una familia... ...de viticultores... ...porque yo represento... ...la... ...la familia paladina... ...y que tenemos a... ...a bodegas... ...digamos... ...sea de propiedad... ...en Véneto... ...que en Toscana... ...y por lo cual... ...es claramente... ...los invito... ...a visitarnos pronto... ...en nuestras bodegas... ...porque... ...nos encontramos... ...en unos territorios... ...maravillosos... ...y por lo cual... ...como familia... ...de Paladina... ...hemos dedicado... ...mucha pasión... ...mucha... ...atención... ...al tema del vino... ...y... ...desde 1962... ...y... ...y pues una... ...somos una... ...digamos una... ...una empresa hecha... ...de personas... ...que quieren hacer... ...buen vino... ...y... ...que quieren transmitir... ...este territorio... ...y hoy... ...de verdad he visto... ...ah... ...me ha llamado... ...mucho la atención... ...no... ...de hacer este debate... ...con... 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 ...españoles... ...intentar transmitir... ...lo que es nuestro territorio... ...sobre todo... ...por la parte... ...digamos de... ...de Véneto... ...por nuestra producción... ...local... ...y que quedaron... ...creo... ...muy bien impresionados... ...por nuestro Malbec... ...y de Fosco... ...y luego para... ...para nuestra... ...claro... ...que anticlásico... ...reserva... ...de la Toscana... ...entonces... ...creo que ha sido una... ...una buena... ...una buena... ...eh... ...dicamos experiencia... ...para todos también... ...para mí... ...de ser como nosotros aquí... ...me gustaría... ...que resumieras... ...brevemente... ...los vinos... ...que hemos... ...hoy degustado... ...y... ...cuál es el... ...el vino estrella... ...hoy por hoy... ...eh... ...bueno... ...en vuestra casa... ...no... ...eh... ...para la bodega... ...en Benetón... ...cuál es el... ...hoy día la estrella... ...y... ...bueno... ...pues... ...hace mención... ...brevemente... ...a lo que hemos catado hoy... ...perfecto... ...pues... ...hoy hemos catado... ...partiendo de los blancos... ...el Prosecco... ...el Leicimato Extra Dry... ...de Paladín... ...2010... ...que sería... ...la expresión... ...de un vino fresco... ...de un vino de happy hour... ...de... ...entre horas... ...de aperitivos... ...que todo el mundo... ...le está gustando... ...y le está entreteniendo... ...en su aperitivo... ...en su forma de socializar... ...luego hemos pasado... ...por el Pinot Grigio... ...que es una variedad... ...claramente conocida... ...pero que para nosotros... ...eh... ...dicamos... ...tiene toda la... ...la expresión de elegancia... ...de suavidad... ...de un vino... ...verdamente... ...muy fino... ...y... ...hemos pasado también... ...por el Sauvignon... ...que creo eso sí... ...hablando de los blancos... ...es un vino que... ...de verdad... ...ha tenido éxito internacionales... ...tanto que hemos ganado... ...distintos premios... ...también en... ...concurso mundial de... ...de Bordeaux... ...la medalla d'oro... ...eh... ...un vino... ...muy muy intenso... ...que lleva... ...complequísimas notas... ...de fruta... ...exóticas... ...de... ...de piña... ...de maracuyo... ...de melocotón... ...entonces a la nariz... ...a la nariz... ...se quedaron todos impresionados... ...por ese vino... ...y hablando de los vinos rojos... ...pues... ...el emblema de la familia... ...es el Malbec... ...ciento por ciento pureza... ...eh... ...que... ...digamos ganó ya... ...en el 1975... ...los primeros reconocimientos... ...ya es un poco el orgullo... ...del fundador... ...de Valentino... ...por... ...ser un vino... ...difícil... ...digamos... ...de cultivar... ...así como el... ...Refosco... ...que presentamos... ...Fosco... ...Rollo... ...de Irovari... ...una variedad... ...100% local... ...digamos que se coloca... ...entre Benito y Friuli... ...eh... ...es un vino... ...que expresa la tipicidad... ...del territorio... ...de nuestro territorio... ...y... ...y pasamos luego... ...a la... ...claramente... ...a la Toscana... ...y... ...y no podíamos... ...que no terminar... ...con un buenísimo... ...quianticlásico... ...Lodorayo... ...Riserva... ...2006... ...que ahí... ...claramente... ...fue apreciado... ...por su... ...manera sencilla... ...y ahí... ...todo lo que... ...que es importante... ...es el viñedo... ...porque todo... ...lo hace ahí... ...la viña... ...la... 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 ...que... 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 ...todo el mundo... ...digamos hoy... ...se ha quedado... ...impresionado... ...sí es cierto... ...me gustaría saber... ...eh... ...ya para finalizar... ...¿qué exportación tenéis? ...eh... ...eh... ...nosotros... ...actualmente... ...estamos... ...eh... ...de más de 40 países... ...a lo largo de todo el mundo... ...eh... 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 ...en Hong Kong... ...en Tokio... ...en toda parte... ...digamos... ...de Asia... ...y aquí... ...en España... ...espero que... ...desde ahora... ...se podrá... ...disfrutar mejor... ...de... ...también... ...de Paladín... ...en... ...pues muchísimas gracias... ...también... ...por supuesto... ...a la cortadina... ...a nuestro querido amigo... ...Masim... ...y bueno pues... ...creo que tenemos... ...ahí... ...preparado un cócter... ...vamos a disfrutarlo... ...también... ...muchísimas gracias... ...enhorabuena... ...también... ...por haber hecho... ...esta cata... ...tan formidable... ...gracias a todos... ...gracias a ustedes... ...gracias... ...gracias... ...señor Brogacini... ...es saludamos ahora... ...a Bruno Brogacini... ...que es el... ...propietario... ...de esta firma... ...de la cortadina... ...y bueno... ...ya tuvimos el placer... ...de conocerlo... ...en Málaga... ...eh... ...que bueno... ...fue una cata preciosa... ...también... ...eh... ...pudimos probar... ...sus productos... ...que son productos... ...realmente de calidad... ...son unos productos... ...exquisitos... ...todo lo que tiene... ...es... ...buenísimo... ...de primeras firmas... ...de primera marca... ...de primera casa... ...como estos vinos... ...que hemos probado hoy... ...y siguiendo pues... ...esa línea... ...es la segunda vez... ...que tenemos la ocasión... ...de hablar con el señor Bruno... ...y me gustaría pues... ...también que me diera su opinión... ...que le ha parecido pues... ...esta cata... ...que seas aquí en el SIO... ...mija... ...señor Bruno... ...como es usted... ...muy bien... ...como le ha parecido esta cata... ...muy interesante... ...veo que... ...sempre más... ...la gente... ...los homelí españoles... ...están apreciando... ...el vino italiano... ...entonces... ...esto a nosotros... ...nos interesa... ...porque queremos... ...un poquito entrar también... ...en este mercado... ...y creemos que... ...con... ...con tiempo... ...probamos... ...que conseguiremos entrar... ...en el mercado español... ...es un vino... ...un poco diferente... ...de lo que son los vinos de aquí... ...pero... ...veo que... ...la gente... ...es muy receptiva... ...entonces... ...podemos conseguir... ...no sé... ...señor Bruno... ...ya sabemos que cada persona... ...tiene un paladar distinto... ...eh... ...cada uno pues... ...tiene unos gustos... ...diferente a otra persona... ...porque es así en el paladar... ...de cada uno... ...eh... ...en su caso... ...que vino es el que le ha traído más... ...el que le ha sacado... ...más aromas... ...eh... ...eh... ...le ha visto más cuerpo... ...cuál ha sido para usted... ...eh... ...que más le ha gustado... ...de bueno italiano... ...el vino que me ha gustado... ...ha sido el último que hemos probado... ...que era el Chianti... ...ese reserva de 2006... ...eh... ...exactamente... ...esto la verdad que ha sido... ...yo ya lo conocía... ...pero he visto que ha sido también... ...ha sido recibido bien... ...de aparte también de... ...de los demás sommeliers... ...bueno se ha mencionado también... ...que estos vinos pues regado... ...con una buena gastronomía... ...y usted en su casa... ...la cordadina... ...tiene también esos risottos... ...esa pasta... ...esa gran variedad... ...¿no?... ...por ejemplo a este último... ...eh... ¿con qué lo hubiese usted... ...acompañado... ...con este reserva de 2006?... ...bueno yo lo acompañaría... ...con un... ...un plato... ...de pasta... ...con una salsa muy... ...muy... ...muy importante... ...como puede ser una cachayone... ...un producto... ...ya... ...que tenga su cuerpo... ...para que se pueda... ...acercar... ...eh... ...a la calidad de este vino... ...la verdad que si... ...productos no le faltan... ...al señor Bruno... ...la... ...contadina... ...eh... ...bueno vamos luego... ...a poner el teléfono... ...y la página... ...para la persona que quiera... ...más información... ...quieras... ...productos italianos... ...no sepa dónde encontrarlo... ...pues él tiene una gran gama... ...una gran variedad... ...y lo podrá encontrar... ...sin ningún problema... ...porque ellos también... ...distribuyen a domicilio... ...¿no señor Bruno?... ...estamos ya preparando... ...una página web... ...para comprar directamente... ...ya desde ahora... ...se... ...aquí nos contactas... ...lo... ...lo vamos a servir... ...también en su casa... ...le llevamos todo lo que quiera... ...muchísimas gracias... ...enhorabuena también... ...por esta carta... ...que ha sido un éxito... ...como la fuera anterior... ...y... ...bueno esperamos vernos... ...mucho más... ...gracias... ...muchas gracias... ...la vida está compuesta... ...de esas pequeñas cosas... ...que pasan por delante... ...y ni se ven...